por ley. Y el grande problema que tenemos hoy en nosotros es que este poder intenta abrir este territorio para la exportación de pecuaria, la exportación de minería. Entonces, estos territorios no son las reservas indígenas, porque las reservas indígenas es la próxima y las reservas indígenas no coinciden con las unidades de conservación. Entonces, tenemos 30% del territorio de Amazonas que son unidades de conservación y tenemos 27, 26% de Amazonas que son reservas indígenas. Lo que significa, mi amigo, que tenemos más o menos 57% de toda área amazónica brasileña protegida por ley. Porque en esos territorios indígenas tenemos una segunda institución que se llama FUNAI, que es la Fundación Nacional del Indígena, que está ligada al Ministerio de la Justicia en Brasil y que ha ligado en varios decenas de años todas estas reservas indígenas identificadas y protegidas por ley. Ninguno tiene derecho de penetrar en estas reservas hasta este momento. Entonces, tengo que hablar un poquito de estas comunidades indígenas. En la descubierta de Brasil hace 500 años, hoy, a través de varias pesquisas en Amazonas, se llega a concluir que la población indígena del territorio Amazonas brasileña variaba entre 4 y 5 millones de personas. Hoy, la población indígena de Amazonas está en torno de 300 y 10 mil versos. Esto ha sido una de las más grandes catástrofes demográficas que el planeta tenía. Y si adicionamos la catástrofes demográficamente de Alaska hasta Patagonia, ustedes van a ver que hace un masacre que se pasó en toda la América en lo que dice respecto a las comunidades indígenas. En Brasil ha sido una de las cosas. Entonces, las comunidades son una de las comunidades indígenas…